Son tres personas las que ostentan la calidad de imputables en el ámbito penal, que en este caso sería precisamente lo que es la directora, porque fue la persona que otorgó los permisos para el funcionamiento de los juegos mecánicos, conocidos como Chicago, también en contra del maquinista y propietario de las mismas, que en este caso fue la persona que manipuló ese mismo día 9 de abril lo que es la maquinaria que conocemos como Chicago. Y la otra en contra de una profesora, que en este caso tenía el deber, ya que así consta dentro de las actas mismas del centro educativo, que tenía la responsabilidad de custodiar la zona. Se espera que la próxima semana se realice la audiencia inicial. La Fiscalía General de la República dijo que la parte querellante pedirá una indemnización.